Como ya es una tradición, habitantes y autoridades de la comunidad de San Bartolo conmemoraron el aniversario luctuoso número 99 de Emiliano Zapata, evento en el que participaron instituciones educativas, productores de plátano y la recién formada unión de mototaxis 10 de abril. Al frente del contingente iba la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 57, las autoridades ejidales y comunales. El contingente recorrió las principales calles de la comunidad hasta llegar al Parque Emiliano Zapata, donde colocaron una ofrenda floral y montaron guardias de honor. Las instituciones educativas que participaron se fueron colocando frente a la estatua de Emiliano Zapata para dar paso al acto cívico. Los jinetes y los mototaxistas continuaron su recorrido hasta el Salón Ejidal, donde se realizó un convivio para los participantes. La biografía del llamado Caudillo del Sur fue leída por el secretario del Comisario Ejidal, Roberto Montalvo López. Hoy es un día importante para el ejido de San Bartolo, ya que conmemoramos el 99 aniversario luctuoso de la muerte del general Emiliano Zapata. Y a continuación, me permito leer su biografía. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenicuilco, Morelos, y falleció el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Conocido como el Caudillo del Sur, fue uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana. Comandó un ejército durante la Revolución, el Ejército Libertador del Sur. Al final del contingente, iba la unión de mototaxis 10 de abril, mostrando las unidades que darán el servicio en unos días, pues todo depende de los acuerdos que tomen en una mesa de negociación, en la que participará el titular de la Cevitra. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.